Buenas tardes amigos de Master Fanaticos, nos encontramos con la gran actriz española Nadia Santiago, recordada por la serie de Netflix, Las Chicas del Cable. Nadia, buenas tardes, bienvenida a Colombia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido esta experiencia del Smart Field, del festival de películas hechas con celular, con el móvil? Pues me ha parecido muy enriquecedora, muy contemporánea, muy moderna, como que se ajusta mucho a la realidad que estamos viviendo hoy en día, de que todo el mundo tiene un celular y que creamos historias a través de redes sociales muchas veces. Y una herramienta muy buena para acercar el cine a todo tipo de persona, animando a que cuenten sus historias, animando a que se liberen, a que empaticemos los unos con los otros, un poco esto. ¿Habías venido antes a Colombia? ¿Conocías Colombia? Una vez, sí. Hace como seis años me lo recorrí con una amiga, de arriba abajo, y me faltó Medellín. Perfecto. Tienes que visitarlo. Tengo que visitarlo otra vez, sí. Y Nadia, ¿para este año qué proyectos tienes? ¿Qué siguen el resto del año? Pues algo relacionado con la música. Todo tipo de arte, disciplina, es algo que me gusta mucho. Y algo con la música. Por favor, finalmente, envíale un saludo a los seguidores de Master Fanáticos, que son tus seguidores. Pues un saludo muy fuerte para todos los seguidores de Demasiado Fanáticos. Y nada, nos vemos en Smart Films. Muchas gracias. Gracias. Pues porque yo no soy la mujer que usted cree, don Pablo. Y tengo miedo de que cuando me vea salga corriendo. ¿Vos a decir algo así? No lo sabe. Sí, sí. Sí, claro. Como Pablo. ¿Quién es Pablo? Mierda. Esto también es tú. Yo sigo queriendo a mi hijo. Eso no va a cambiar. Y que si tuviese la oportunidad de volver atrás en el tiempo no cometerías los mismos errores.